La selección de Esgrima Femenil clasificó a los Juegos Olímpicos, pase adquirido en la Copa del Mundo de Bélgica. Claro que sí, es un equipo muy joven, la verdad un equipo muy joven y pues bueno, estamos con todas las ganas, con toda la alegría y con todo el entusiasmo de seguir entrenando para seguir preparándonos para estos siguientes Juegos. La verdad, bueno, yo mis primeros Juegos los viví en Londres 2012, fue una experiencia inolvidable, algo que siempre va a marcar mi vida y bueno, seguimos con el sueño olímpico, se pudo conseguir la clasificación a Río 2016 y bueno, pues dándole a mis compañeras esa fuerza y esa poca de experiencia también para que, imagino que ellas solitas están súper felices también por sus primeros Juegos Olímpicos y pues bueno, seguir apoyándonos entre nosotras. El médico sabe de la calidad que tienen ustedes, pero al mundo los sorprendieron en Bélgica con lo que estaban haciendo y eliminando y eliminando a esgrimistas muy importantes. Claro que sí, la esgrima mexicana ha crecido muchísimo, ha habido mucho apoyo, ha crecido bastante y en Bélgica, híjole, fue un asalto súper, 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 súper emocionante contra China y pues al final se le ganó 45-44, un asalto muy cerrado y pues bueno, al final, pues nuestra compañera Paola, la acción que hizo, bueno, fue una sola luz, ni cómo dudar de la acción, del punto y pues logramos amarrar esa clasificación pues ganándole, venciendo a China, ¿no? Y pues bueno, digo, ellas, bueno, ellas se quedaron fuera de estos Juegos Olímpicos, es algo triste, ¿no? Pero, pues bueno, nosotros estamos muy contentas de que México lo haya logrado y pues bueno, muy felices. Pues somos un equipo muy joven y creo que a pesar de que somos jóvenes tenemos muchísima experiencia en muchas competencias y yo creo que nos caracteriza que somos muy fuertes, que somos un equipo muy unido y que no damos un toque nunca por dado. Nos platicaba el presidente de la Federación Jorge Castro que han recibido un apoyo importante por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Sí, la verdad es que sin Conades no pudiéramos haber hecho nuestras giras ni hubiéramos podido competir nuestras Copas del Mundo para clasificar a Río. ¿Qué te pareció este trabajo realizado en Bélgica en la Copa del Mundo? Ay, la verdad que fue algo que al final de un gran alivio porque ha sido trabajo de mucho esfuerzo, de muchos años y pues 44 iguales con China y al final 45 para nosotras fue como lo logramos, o sea, fue algo que anhelábamos mucho y pues ya estando clasificadas en esa competencia fue así como bien, ¿no? O sea, nos vamos a Río. Julita Toledo nunca descansa porque integra la selección mayor y la juvenil de Esgrima Internacional. Pues sí, pero la verdad es que si hay algo que me gusta y me apasiona es la Esgrima, entonces no es como que no descanse, sino que me gusta mucho competir igual cada fin de semana, entonces para mí no es una obligación, para mí es algo que me gusta mucho hacer, entonces ya tendré tiempo para descansar después. ¡Gracias!